Juan de Ávila te saludo, el día de hoy traes un tema muy importante luego de esta noticia que se ha dado a conocer sobre que Uber, esta plataforma de servicio de transportación, pues dio de baja prácticamente a más de 600 conductores y este servicio principalmente por algunas fallas que ha tenido en los usuarios, principalmente en Culiacán. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días. Pues sí, Uber prácticamente yo creo que se cansó o se hartó de que, como dicen en el argot común y corriente, se lo estuvieran transando. Y esto fue porque los operadores de Uber decidieron no aceptar tarjetas de débito o de crédito como método de pago de los usuarios con la finalidad de brincarse o no pagar la comisión que Uber les cobra. Y entonces, pues pedías un viaje con tarjeta. No sé si a ti te pasó en los mochis, pero aquí en Culiacán era una osadía lograr que alguien de Uber fuera por ti si tu método de pago era con tarjeta. Ya en las últimas ocasiones, inclusive te marcaba el operador y te decía, ¿cómo es su pago con tarjeta? No, no se hace, compa. Y te colgaban. O sea, a mí me la hicieron no una, 20 veces. Esto, pues obviamente empezó a generar que los usuarios nos quejáramos, nos quejáramos y nos quejáramos cada vez más con Uber, hasta que de plano tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues le bajo el switch. Y platicando con algunas personas que están en el negocio de Uber, me dice, ¿sabes qué? Que Uber agarró parejo, o sea, cortó a buenos y a malos. Entonces, pues sí, le dio de baja a un poquito más de 600 conductores. Hay quienes dicen que son 700, otros que 650, pero bueno, 600 como si nada, estoy seguro que le bajaron el switch. Esa es nada más una duda. En los moches también se pudo haber presentado esta situación, que de estos 600 conductores de los moches y de Mazatlán también fueron dados de baja. Tengo entendido que sí, es de todo Sinaloa, pero la mayoría estaban en Culiacán porque era donde más complicado era tomar un Uber con tarjeta. A lo mejor en Mazatlán estaban más acostumbrados a la tarjeta por el tema turístico. El turista definitivamente usa Uber con tarjeta. Son muy pocas las ciudades en México, inclusive, que aceptan el pago con efectivo. Entre ellas está Culiacán, que bueno, si quitaran el método de pago en efectivo, se depuraría de alguna manera inmediata. Entonces, no sé por qué lo están, no sé por qué lo permiten. Sabemos que no hiciste una prueba. Ah, bueno. Entonces, el lunes pasado me fui a comer con mi amigo Juan Burgos y al final de la comida nos dimos cuenta que ni él traía carne y yo traía carne, porque pensamos ambos que uno le iba a dar raíz al otro y no fue así. Entonces, le dije, estábamos platicando de este tema y le dije, oye, vamos haciendo un experimento, porque él me dice, ¿sabes qué? Ahora con esta depuración, pues los que se quedaron se van a poner las pilas y van a dar un mejor servicio. Ahora le dije, vamos haciendo una cosa. Yo, la verdad, hace meses, meses que no uso Uber, uso Taxify, porque nunca tengo problema con el pago con tarjeta. Y entonces le dije, tú pide un Uber y yo pido un Taxify. Y sí, lo pedimos al mismo tiempo, así, una, dos, tres, solicitar, pum. Y el usuario de Uber, de Juan Burgos, lo estábamos viendo en su celular, lejos de acercarse, se fue alejando, 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 y hubo un punto en el que de plano se estacionó. Y esto lo hacen para que pasen cinco, diez minutos, el usuario se enfada, cancela, y creen, algunos creen, que te cobran 20 pesos, que son para el chofer de Uber que te cancela. Pero no es cierto, si tú le pones un reclamo, te regresan los 20 pesos y ni siquiera te los cobran. Entonces, pues parece que no entendieron o parece que no están entendiendo. Y lo que están haciendo con esto es que le están dejando la cancha libre a todos los demás operadores de transporte privado que ya hay en Culiacán, Los Mochis, Durango, Mazatlán. Pues muy lamentable, la verdad, Juan, que siga presentándose esta situación, sobre todo porque afecta a los usuarios, y es increíble, sobre todo, que esta plataforma como Uber, que en un principio se anunció en todo Sinaloa, que iba a ofrecer, pues, calidad, la mejor atención para todas aquellas personas que requerimos transportarnos, estén actuando de esta manera, sancionando a los Uber, no agarran el rollo todavía, van a, al parecer, algunos siguen con esta práctica, y al final de cuentas, pues, también dejan claro que hay otras alternativas para los usuarios, y Uber, pues, lejos de ser aquello que prometieron que en contra, incluso que iba a ser un mejor servicio que los taxis, hay personas, yo entiendo aquí en Los Mochis, que prefieren también usar taxis convencionales que estar utilizando esta plataforma por múltiples razones, y una de ellas también tiene que ver con la cancelación de las tarjetas. Lo he comentado aquí en este espacio que ustedes me brindan con mi amigo Víctor Torres, y sí, o sea, no necesitaron ni el sindicato de taxistas, ni de la policía, ni de tránsito, ni de nadie, y ellos solitos le dieron en la torre. Es increíble cómo, pues, cómo lo dejaron, o sea, no lo hicieron crecer. Y es que Uber es una plataforma autónoma, entonces, con el perdón de la palabra, como que los operadores de aquí necesitan que los estén arriando, y como no hay una oficina física que los está arriando y que los está correteando, pues, hacen lo que les da la gana, y terminó en esto. O sea, Uber es un excelente servicio en cualquier ciudad del país, y en algunas del extranjero que yo he tenido la oportunidad de probarlo. El único lugar donde no funcionó, y principalmente es Culiacán, eso hay que decirlo. Uf, pues, muy, muy, muy mal. Juan de Ávila, pues, bueno, coméntanos dónde podemos encontrar toda esta información, tu columna, también los videos que subes constantemente a YouTube. Ah, pues, muchas gracias. Mi WhatsApp es el 6677967719, donde estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan con cualquier tema de tecnología. Mi columna en Luz Noticias ya está lista, y mi canal de YouTube es Compu Fórmula MX, donde todos los miércoles tengo el video de este noticiero, y en la semana subo algún otro video que se me ocurre que hago para ustedes con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Juan de Ávila, por estar con nosotros, sobre todo por haber tocado este tema tan importante que es el tema de Uber y estos 600 conductores que fueron dados de bajas de esta plataforma. Jessy, muchísimas gracias, un placer saludarte, muchísimas gracias a Luz Noticias, a Fórmula Noticias, y al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Bueno, y en estos momentos, cuando son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.